Saludos a todos adeptos a la fuerza y simpatizantes del imperio. Bienvenidos al canal a un video más de Jedi Star Wars Jedi Fallen Order. Estamos por aquí girando la cámara de izquierda a derecha, derecha a izquierda, derecha a izquierda, izquierda a derecha, justo donde nos quedamos en el video anterior. En el punto de salvado, brincaremos para llegar aquí y seguiremos nuestro camino. Nos ha aparecido el marcador de fuerza, quiere decir que es probable que haya un enemigo cerca. O una piedra, una pared para afuera, eso es. La debes dotar. Y una bonita cadena. Quiero brincar ahí, es un péndulo seguramente. Y a lo mejor podremos moverlo más adelante, pero de momento nos sirve para pasar. No se mueve. Y bueno, continuamos. Perfectísimo. Eso crees, pero en realidad te va a lanzar al abismo agonizante. Abre. ¿Qué sucede, Jedi? Yo he enviado. ¿Qué está haciendo de ti? Ven por mí. Ah, bueno. Está bien. Tienes un área de ataque. ¡Ay! ¿Por qué no puede brincar con Obi-Wan? ¡Ay, ay! ¡Bichos! ¡Bichos! Estos y yo somos amigos. No vacilaré. Necesito un estimulante, Bidi. O sea. Mátenlo a él, mátenlo a él. Él es malvado. Merecer. retorcido. Eso es. Ahora... ¡Argüe! ¡Ah! Se murió de un golpe. Bueno. Escaneémoslo. No lo habíamos escaneado Así que ahora lo tenemos Trooper de la purga con electrobastones Es electrobastones como son molestos Pero sabemos que en teoría Pueden repeler los sables de luz Vamos a ver que por acá Solo hay hoyos, hoyos, hoyos Así que continuemos Estuvo bien dejar que se lo comieran los bichos Sabía yo que esto se iba a patinar Por lo que no quería bajar Sin revisar bien Hola Disparen a Jedi Bueno, vamos a tener que acabar con este primero Y devolver unos cuantos disparillos Ahí está En verdad es que dispararlo en Jedi Es una tontería A menos que sean un millón de troopers Y lo agarren de espaldas Podemos ver que por ahí hay un camino Pero es un camino resbaloso O sea que Llevé el artefacto a mi nave Para analizarlo Lástima que no llegaste a tiempo No importa cuántas cosas robes Nunca lo entenderás ¿Acaso tú sí? Lo descubrirás pronto Aceptaré el riesgo Bueno, vas a ver Hay varios caminos Y uno fue la muerte Nos aventamos sabrosamente a la muerte Vamos a intentarlo de nuevo Está esto cerrado Está esto cerrado obviamente Así que por ahí no era Y podemos ver que había Hacia acá Un poco de De nada Tampoco Así que nuestro instinto Fue bueno Seguir el camino Que nos Dicen que sigamos Pero comprender Por ahí también O sea que otra cosa Una luz Y yo creo que no estaría ahí Si no fuera importante Así que vayamos pues Ok, no hay forma de llegar por aquí Quiere decir que más adelante Habrá una forma de jalar Y jalar esa cuerda ¿No? La siguiente habilidad Que probablemente Obtengamos es el grip El ahorcamiento O el jalado de cosas Lo cual me parece fantástico Así que bueno Mientras continuamos Por donde hay que ir Vamos cal Calcillón Calcierijillo Quiero subir ese hoyo Pero obviamente no se puede Exploramos ¿Podríamos brincar ahí abajo? ¿O podríamos Brincar a la muerte? Pues creo que solo Podemos ir ahí abajo Abrir esto No se puede aún Ahí se me olvidó Cómo guardar Mira Así Apagado Encendido Apagado Encendido Apagado Bien Ahí están las hierbitas Que hay que seguir Así que pues Sigamos las hierbitas ¡Uy! Herveta Nos guían Me gusta La verdad es que Es de los juegos Que mejor integrados Tiene Las cosas que debes Seguir A diferencia De otros juegos Que se las ponen Muy Muy coloridas Digo Si Están los Están los metales Y todo marcado Pero Bien integrados Al escenario A diferencia De otros Que la línea amarilla O la línea blanca Está Está muy bien Sobre todo Si los mundos Son tan Inmensamente Explorables Yo creo que son Cosas necesarias Que te las Que te las pongan De lo contrario Pues sí Serías perdido Por siempre Llega Llega Entonces por ejemplo Aquí donde no hay más Que ir Y está integrado Que ya lo has visto Pues no pasa nada Y no daña Tanto el escenario Así de que se vea Amarillosco Vale No sabemos Si hay que Alentizarlo Y brincar Es la forma fácil De hacerlo Alentizado Lo alentizamos Y brincamos Con calma Es cuestión De ir esperando Lo mismo aquí Vamos a esperar A que se vaya De regreso Alentizamos ahí No fue tan buena idea Pero Aún así Fue apreciado Hay que esperar Ahí Ahí hay que Lo alentamos De lo contrario De todas maneras Nos hacen pomada Lo podemos apagar Y ahora podemos Ver si había algo Bueno o interesante Abajo O simplemente Pues ya El acceso Será más sencillo La próxima vez Bueno Interaclar Algo me dice Que Que la mona Esta en realidad No ha encontrado nada Y es una forma De alentarnos A apresurarnos A encontrar algo Y que nos lo roba Eso es muy probable Recuerden Técnicas de engaño Me agradan Estas transiciones Y punto de salvado Vamos a salvar Y descansar Al fin Que por aquí No hemos llegado Así que lo que haya Estará Si descansamos Que sabroso Por ahí Unos monitos Podemos ver Que por acá También podríamos Bajar Pero la caída No sabemos Que ocurrirá Y hacia aquel lado Podemos ver Que están Vale Habrá que dar la vuelta Ya que no nos han visto Justamente La sugerencia Es ir por aquí Podemos volver A subir Y podemos ir Por acá Correr Preferiría que Corriera automático Pero le da la sensación Justo de que Para hacer eso Tienes que usar la fuerza Y usar la fuerza Medita O usar un botón Me percaté de algo Al examinar Este Me percaté de algo Al examinar Este sarcófago Es un lugar Muy conveniente Para deshacerse De las molestias Tú me trajiste aquí ¿Eso planeaste Todo el tiempo? Realmente Tienes el ingenio De un chatarrero Bueno Solo era Brincar con más energía Y sí Tiene sentido Recuerda que Cuando te desconectas De la fuerza Pues tus instintos Disminuyen Decrecen Ya no eres lo mismo Es como cualquier habilidad Si la dejas de usar La vas perdiendo Lentamente ¿Qué? ¿Me vio? ¿Me escuchó? ¿Tienen Campo de Escucha? Me está buscando Eso dices Pero Yo solo te voy a volar Un infinito Vamos Atrápenlo Es difícil Seguirlo Fíjate Donde disparas Tengan cuidado Ve ahí Uno feo Uno feo Está temblando Vaya ¿De qué me sirve Empujando La fuerza Si no los empuja? Ok Ahora se mueve Un poquito Y Vale A volar ¿Por qué nadie voló? Objetivo dañado Lánzame uno Eso es Hay que acabar con este Y Adiós Adiós Vas a perder El sable Fuerza A jalar Si Todo se ve así Porque es la cámara lenta El recuerdo de Cad Padawan ¿Dónde está la fuerza? En todos lados En mi interior A mi alrededor Así es Te conecta Habrá veces En que la emoción El dolor O la fatiga Te engañen Te sentirás apartado Aislado Esto es una ilusión Tu sable de luz está ahí Inalcanzable Pero sigues conectado Por la fuerza Siente la energía A tu alrededor E invoca tu arma A traer con L2 La fuerza está en ti A tu alrededor Conectándote con tu arma Debes ignorar toda distracción Tu, 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 tu ¡Wah! La fuerza me acompaña Nos conecta Atracción Ahora traemos a la gente Ahora todo está cerca de nosotros Somos Spider-Kal 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 Ahora brinca Spider-Kal Brinca mucho Es un Jedi Es un Jedi con los poderes Es un Jedi con los poderes de A Ya me caí al infinito Sí Spider-Kal Allá voy Yo prefería el salto doble Creo que lo necesito más Pero Spider-Kal También es una buena Opción Aquí voy Él es Spider-Kal Bien, ahora podemos abrir Un sinfín de puertas En todos Los mundos Ah Sí 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 Y Doble ¡Oh! Perfecto ¿A dónde más la lanzamos? ¿Qué lugar les gusta? Ya podremos Lanzar fuego Hacia donde sea Y abrir un montón de cositas Bueno, bueno ¡Fui! Bien Se agregó un nuevo objetivo En el holocrón Llega la torre de no sé quién Y veamos Si también hemos desbloqueado Nuevas habilidades para llenar ¡Ay! Nuevas habilidades ¡Perfecto! Vamos a ver el marco de habilidades Tut Tut Ahora por suerte Tenemos un mogollón de cosas Y dice este Empuje intensificado Lo queremos Ajá ¡Uajaja! Perfecto Ahora ya nadie Nadie sobrevivirá Nuestro empujón Tenemos este apartado de ahí Estimulantes Personalizados Cal recupera vida adicional Cal recupera vida adicional Cuando utiliza un frasco de estimulantes de Bitcoin Estimulante mejorado Ajá ¿Qué más queremos? Ah, habilidad de supervivencia de experto Vida máxima de Cal aumentada Ajá Ahora Alternar ataque Un punto de habilidad Calas un ataque especial Alternando el tipo de sable de luz Al mismo tiempo Hay que mantener este Chum, chum ¡Fuah! ¡Qué genial! Bien, perfecto A ver si no ocupa fuerza ¿Eh? ¿Por qué? Es absurdísimo Ah Lanzamiento torbellino Lanza el El doble ¡Oh! Triángulo, triángulo Vamos a verlo Ese sí ocupa fuerza En teoría lo debería ocupar Ah Ahora ¿Qué tenemos? Atracción con agarre Mantén el E2 Podremos jalarnos y empujarlos Oh O atravesarlos, claro El poder de la amistad Los frascos de estimulantes de BD1 Restablecen tu medidor de la fuerza por completo Eso es Fue lo bueno de obtener tanto Y me faltaron, ¿eh? Puntos todavía Bueno Fuerza máxima de Cal aumentada Podemos Lanzamiento de sable de luz Cal lanza el sable de luz Hacia adelante Tenemos cuatro puntos Y estos ocupan justamente dos Y tres No me alcanza Y lanzamiento poderoso Ah Entonces hay dos opciones Ah Vamos a aumentar la fuerza por ahora Y habrá que juntar Muchos puntos extra Para estos de aquí Y miren Según yo había farmeado tantos Que jamás nos iban a acabar Pero se han acabado Bueno ¿Qué haré? Farmear Eso quiere decir que Hay dos opciones De todas maneras No hay enemigos aquí Por lo que Que por cierto Es donde empezamos La El giro del ataúd Podríamos volver Y ver un montón de cosas Ahí está el ataúd Al que nos Columpeamos Eh O Podríamos Regresar por donde venimos Que justamente Pues la idea ahora Es que tenemos el Que tenemos el Jala El grip Podemos volver a donde sea Se puede hacer muy largo El video Por lo que Yo creo que lo vamos No, vamos a avanzar Porque de todas maneras Aquí no puedo farmear Entonces llegar a una zona Donde se puedan Reaparecer los troopers Juntar unos Seis puntos de habilidad Siete Eso sería lo ideal Vamos Aquí Perfecto No, entonces ¿saben qué? Vamos a dejar Este video Bueno No Avanzamos Vemos como Los derrotamos Mantén presionados Así es Oigan ustedes ¿Les gustan los androides Expresivos? No Vamos a detenerlo Ah, por cierto ¿Quién dijo yo? Atáquenlo Ah Bueno Bueno Apagamos esto Vale No tengo miedo Les voy a lanzar Este trailer Ajá Y por ahí Queda una cosa Un guardián Rayos Bueno, entonces Vamos a dejar este video Hasta aquí Me voy a regresar Al punto de salvado Y justamente Voy a tratar De obtener Los puntos Que me faltan Para conseguir Las dos mejoras Y una vez Que las tenga Bueno, pues Continuaremos Con los videos Recuerden dejar Un delicioso Magnífico Y fascinante Like Si son adeptos A la fuerza Y les gustan Los tejidos Y nos vemos En el próximo video De Star Wars Jedi Fallen Order Adiós Tududududu Tudududududu Tududududududududu Gracias por ver el video.